Delegado, vamos a empezar con una presentación y como lo habíamos acordado desde la reunión anterior, se había acordado de que esta reunión iba a ser para precisamente que tener a un representante de cada una de las instituciones en las que ustedes se habían visto afectados y que ustedes pudieran acercar cada uno de los casos concretos con la autoridad correspondiente. Se había solicitado en un inicio que con anterioridad nos hicieran llegar por ahí los números de casos para que cuando nuestras autoridades estuvieran aquí ya pudieran tener alguna base o algún conocimiento sobre los casos concretos. Sin embargo, bueno, no los recibimos, pero yo creo que a partir de esta reunión lo que pudiésemos hacer entonces es que sus casos se puedan dividir conforme a cada institución para que ellos se los puedan llevar y para que ellos puedan investigar cada una de las situaciones porque cada uno de los casos, como lo mencionamos en la ocasión anterior, son completamente diferentes y aunque pueda haber puntos de coincidencia en cada uno de ellos no se les puede dar la misma solución. Si aquí las autoridades hubieran tenido el conocimiento previo de estos casos, ¿podrían llegar a una solución directa? Sí, a un manejo diferente de la situación, pero por el momento, entonces por el caso, como se están dando las cosas, creo que lo más oportuno es que ellos se puedan llevar esta información. Me gustaría ahora proceder entonces a la presentación de nuestras autoridades que nos acompañan para que ustedes tengan conocimiento y para que podamos entonces ir dividiendo los casos como lo hemos mencionado. Empecemos por favor aquí, es por el delegado, si es tan amable. Sí, mi nombre es Jesús Marroquín, soy delegado estatal del Infonario, mucho gusto. Muy buenos días, soy el licenciado Marco Antonio Ibarra, en representación del delegado estatal del Instituto Mexicano de Seguro Social. Buenos días, mi nombre es Gloria Domínguez y vengo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de la Habana. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, soy el licenciado Jorge Castellanos, en representación de la delegación de la Procuraduría General de la República, aquí en el Estado de Chihuahua. Buenos días, licenciado Jorge Alan Flores, secretario técnico de la Fiscalía General. Buenos días, soy Luis Enrique Rodallegas, en representación del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Gracias. Bueno, pues como ustedes ven entonces, aquí está la representación de quienes acordamos en la reunión pasada, que iban a estar aquí en esta reunión. Entonces, pues nada más me gustaría que viéramos la posibilidad de que, cómo se pusieran, pudieran poner ustedes ya de acuerdo, tal vez por filas, para ver en dónde está la complejidad de cada uno de ellos, podemos remitirlas, insisto, ya con el número de expediente, con el número de casos, con los datos que le puedan proporcionar a cada una de las autoridades, para que se los puedan llevar para una posterior investigación, y darle seguimiento al caso concreto. Nosotros traemos un representante. Mire, yo ya traigo la lista de, los compañeros hicieron la lista de lo que vamos a plantear, entonces se las vamos a ir, se las vamos a entregar al final, pero yo quisiera tocar un tema, por ejemplo, con el representante del fiscal, con el representante de la PGR, con el representante de Desarrollo Urbano, y con el delegado de Ibonal, porque ahí hay muchas arbitrariedades, no obstante que es un órgano que se creó para dar vivienda digna y decorosa, no para quitarle una casa a la gente. Entonces, yo quisiera, me quiero terminar. Sí, es que ha hablado usted todo el tiempo, discúlpeme, yo no sé quién es usted, si me hace el favor de presentar la cifra tan amable. Bueno, entonces, la mecánica sería así, ¿no? Para que nosotros abordáramos, ¿les parece? No, disculpe, mire, la mecánica es como nosotros coincidimos, incluyendo con usted mismo en la reunión pasada. Si ya tienen aquí los casos, tenemos que entregárselos a las autoridades, porque... Sí, pero vamos a explicar y los vamos a fundamentar. Bueno, pero cada uno de los casos es diferente. No, aquí viene la lista y vamos a hablar del posicionamiento general de los casos, no sé si me expliques. Sí se explica, lo que pasa es que, insisto, cada uno de los casos es diferente y no los conocemos en su totalidad. Ahora, es que yo por eso le propuse a la entrada, es que nosotros vamos a dejar la lista de los casos y vamos a proponer una agenda por cada institución y a partir de ahí nos vamos a ir interlocutando con las personas responsables que se van a llevar nuestras listas para que les vayamos dando un seguimiento individual de acuerdo a cada una de las instancias, ¿sí? Y posteriormente nosotros, ustedes como Comisión de Justicia, en otro periodo de sesiones, o no sé si en el periodo permanente ustedes trabajen, o que usted como Presidente de la Comisión podamos volver a convocar para que ustedes conozcan el avance que hemos tenido. A ver, vamos a marcar entonces aquí la agenda que es muy importante que la estemos marcando. La Comisión de Justicia recibió a este grupo, a este Frente Mexiquense la semana pasada con la intención de que cada uno de los casos de las personas que vinieran aquí se le pudiera dar seguimiento y para que realmente pudiéramos tener un acercamiento o pudieran tener un acercamiento cada una de las personas con la autoridad con la que en su momento pueden sentir algún agravio. Si me permite... Continuaré entonces con mi comentario. Es el caso entonces de que si ustedes ya tienen por aquí los expedientes, aún y cuando le planteen en este momento a las autoridades correspondientes una visión general de lo que ustedes pueden creer que está mal o no pueden creer que está mal, no van a tener ellos un planteamiento con el cual puedan contestar porque no lo conocen hasta que puedan analizar los casos que como menciono, habíamos quedado en la reunión anterior que nos los iban a hacer llegar con anterioridad a esta reunión y que no fue el caso, no lo recibimos. Su asesor me pidió que le hiciera yo llegar, la información se le hizo llegar y ni siquiera me acusó de recibido que la recibió. Entonces no me venga usted a decir, señora diputada, que no mandamos información. Bueno, entonces usted también hay una situación... Yo le mandé la información que creo que era una parte decente que me dijera muchas gracias porque tengo ya los elementos de la discusión. Entonces que cheque su correo, su asesor, y diga si no se lo mandé y se lo mandé a su correo de usted y del secretario vocal del PAN que también le mandé la información. Bueno, le podemos decir que desde mi correo electrónico no se recibió ni en bandeja de salida ni en correo de basura. Yo le pido que se abra una página de internet y le voy a demostrar que está como... De cualquier modo, a ver, yo creo que aquí lo importante... Nosotros somos agraviados... Lo importante es que no nada más son sus intereses, son los intereses de los ciudadanos. No, 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 porque yo le mandé a usted la información que me pidió, entonces no pida usted lo que ustedes no cumplen. Si yo les mandé los elementos de las resoluciones de CNDH, los elementos del razonamiento general, porque usted me dice que nosotros... Y con eso quiere decir, los compañeros, el hecho de que no hayan expuesto individualmente los casos, eso no quiere decir que hay una generalidad que está sucediendo. Entonces, dame la oportunidad de expresarse a los funcionarios y verá que las cosas van a ser más fluidas de lo que estamos ahorita deteniendo. Espero que se fueran lo más fluidas posibles. Entonces, pudiéramos tener a un representante. Les pido entonces que fuera uno de ellos el que pudiera dirigirse en un caso concreto, si ustedes así lo tienen a bien y si el tiempo ya está corriendo, ya son las 10.23 en estos momentos cuando coincidimos que eran a las 10 de la mañana esta reunión. Pero bueno, continuaremos entonces con el desahogo y entonces que fuera un caso, insisto, porque cada uno de los casos van a ser completamente diferentes, uno por institución, y yo creo que pudiéramos darle mucha más celeridad, pero que fueran de llevar voz como nos pudieran entonces explicar cada una de las situaciones. ¿Permiten? Si todos estamos de acuerdo, nos puede hacer que sea licenciado. ¿Se están nuevos? ¿Se los va a dar nuestro presentante? ¿Sí? ¿Usted nos va a poner la agenda de quién quiere que hable? O si por el gobernador está muy molesto lo que dije, lo voy a seguir diciendo hoy aquí en China. Si nosotros tenemos la voz, nosotros somos el pueblo, ustedes están aquí por nuestros votos, y quien decide la agenda de nosotros, quien habla somos nosotros, ustedes decide la agenda de los que ustedes nos están presentando. Desde luego, son las 10.23 de la mañana, ¿cómo se puede hablar? Más bien, no te lo digan. Que, por haber, disculpen, si él habla, entonces ustedes sienten la representación de cada uno de sus casos. Sí, sí, sí. Para el delegado de Infonavit es el licenciado José Humberto Pérez Pinoza, dirigente y presidente del Frente Mexiquense, para una vivienda digna en México, para que lo conocian. Gracias. Le agradezco mucho que me lo hayan presentado. Es que no nos ha dado chance de llamar. Pero gracias. Yo creo que en la medida que nos comportemos en la comunicación, yo creo que vamos a llegar a la vista. Bueno, muy bien. Yo creo que tenemos que buscar esa gran comunicación, en esa comunicación, que no ha existido por parte de ustedes. Sí, una comunicación, pero de una manera, si me sabe, de una manera, pues, muy, muy tranquila, ¿verdad? Yo creo que no tenemos por qué levantar la voz. Creo que escuchamos perfectamente bien. Y yo creo que en esa medida vamos a avanzar mucho. Yo los invito a eso, por favor. Que bueno, que hablen de civilidad. Se escucha bien ese micrófono, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece que eso. Los voy a regresar. Que hablo, no le alcen la voz a uno. Miren, esto es muy sencillo. ¿Quién es el representante del Poder Judicial? Él todavía no ha podido llegar, porque estaba en el reunión de que no lo ha pasado. Para que vean que falta una persona que se comprometió y no ha cumplido llegar. Entonces vamos con el representante de la Fiscalía, es usted. Miren, en los juicios civiles, que dicen que cada caso es este particular, sí y no. Sí y no. Porque nosotros tenemos cinco incidentes criminales, en cual le vamos a dar copia. ¿Por qué son incidentes criminales? Porque el código, por eso era muy importante que estuviera el magistrado o el representante. ¿Por qué? Porque resulta que el incidente criminal, es una figura que se establece en el Código de Comercio cuando hay una controversia de tipo civil o mercantil. Usted es abogado. Y el Código de Comercio habla de que cuando en un juicio hay delitos, se tiene que dar vista, una de las partes pueden pedir que se le dé vista al Ministerio Público adscrito lo que nosotros hemos hecho. ¿Qué dicen algunas tesis y resoluciones de la Corte? Que el incidente criminal se tendrá que resolver en diez días, una vez que el Ministerio Público reciba el incidente y el juez civil le dé vista al Ministerio Público. Tenemos casos de los jueces civiles que no le han querido dar vista al Ministerio Público. Entonces nosotros vamos a comenzar este acuerdo con ustedes haciendo cumplir las leyes que los diputados expiden, que no se cumple. Porque cuando el Señor habla de respeto, el respeto se merece a nosotros ustedes como gobernantes, no nosotros a ustedes, por el hecho de que hablemos la voz o hablemos como nos guste hablar. Porque el Señor está muy enojado. Pero yo le puedo decir al Señor, al Señor del legado del Infonavit, que hoy su jefe aparece también como uno de los dueños de las casas que el Señor del Grupo Oída les regaló y que no lo vamos a dejar de decir. Porque el Señor Alejandro Murat sí puede tener casas muy bonitas y nosotros tenemos que tener unas casas muy miserables que se pagan en años. Entonces, no, no es mi tema, es un comercial que le hago llegar. Yo le dejo a usted la palabra para que hable cuando tenga usted su turno. Entonces, nosotros interpusimos el incidente criminal. Llevamos un año y no se ha resuelto el incidente criminal. La diputada no debe por qué menear la muestra y debe ser respetuosa de lo que yo estoy diciendo porque ella es presidente de la Comisión de Justicia impuesta por el PRI, por la mayoría del PRI y por el gobernador. Y que este Estado está lleno de inseguridad por el gobernador porque es el que gobierna. Entonces, la presidenta no debe hacer esas muecas porque es una falta de respeto a mi vestidura como un simple representante social, no como un representante popular del Congreso. Y entonces, aquí tenemos cinco incidentes criminales que quisiéramos que se le cominciara a dar entrada a esos incidentes criminales. Porque la gente se llama el delito del fraude procesal. ¿Por qué? Porque no se contrataron los seguros. Porque se demandó una acción que era nula de pleno derecho porque la diputada ya se le explicó como las constructoras no terminaron las obras de urbanización, la legislación en el 131 del desarrollo urbano que está la titular, que es la cienita, no sé cómo se llama, la desarrollo urbano ha de saber que cuando no se entregan los conjuntos habitacionales hay una etapa en esa norma que se habla de municipalización. Cuando no se entregan los desarrollos urbanos, los contratos son nulos de pleno derecho. Entonces, si fueron a los tribunales a reclamar un contrato de nulo de pleno derecho, automáticamente es un fraude procesal. Porque se están simulando actos jurídicos al no haberse cumplido el procedimiento que dice la norma. Y entonces nosotros tenemos dos elementos para establecer el fraude procesal. La falta de contratación de los seguros en un juicio civil que determina una sentencia y por la falta de incumplimientos en donde el asentamiento humano se tenía que asentar. Entonces, esos dos elementos ya se hicieron valer en los primeros cinco juicios, demandas, perdón, por incidente criminal en fraude procesal. Y vamos a sumar en fraude procesal todos estos juicios, licenciado, que aquí aparece con el número de demanda. Y en el mismo sentido, esta misma copia, ya ven que sencillo es cuando uno habla muy concreto, en el mismo tenor estarán los del Infonavit. Porque tenemos demandas de sofoles, demandas de Infonavit, casi del Foviste no tenemos. Y casi en el Foviste en todo el país no hay demandas civiles. Por favor, incumplimientos. Estas las vamos a meter como fraude procesal, pero pidiéndole también al representante del Poder Judicial que sus abogados jueces tengan la sensibilidad para que cuando yo presente estos recursos, los jueces entiendan el Código de Comercio y vean que lo único que se les está pidiendo es que le den vista al Ministerio Público adscrito, es decir, pegadito al juzgado. Para que podamos nosotros integrar la averiguación previa. Porque nosotros no les venimos a pedir una resolución por decreto, o como el Barzún decía, es que hemos ido al Congreso, sí, pero va sin recursos jurídicos. No, nosotros venimos aquí con recursos jurídicos que ya hemos iniciado. No sé si me esté explicando. Y entonces, estos juicios que son de Sociedad Hipotecaria Federal y estos de Infonavit que son de Sociedad Hipotecaria Federal, los vamos a meter en incidentes criminales para sumarlos a los cinco incidentes criminales y para que usted como fiscal vea que no hay voluntad ya para haber pedido consignar porque se le tiene un temor, un temor, sentar a los de Infonavit. Porque Infonavit, ¿cómo tuvo la capacidad de haber dado un dinero cuando ni siquiera los conjuntos se entregaron? ¿Cómo Infonavit, con toda una tradición en la construcción, no pudo haber nombrado ingenieros para que dueran si los conjuntos habitacionales se habían entregado al 100% o lo mismo que el FOBISTE? No está aquí Sociedad Hipotecaria Federal, ahorita voy a pasar con PGR, pero los recursos son materia federal porque vinieron de Sociedad Hipotecaria Federal, pero las instituciones y fondos de vivienda ni siquiera tuvieron la decencia de poner en su lugar a las constructoras. Por eso, para nosotros es importante el incidente criminal cuando hay juicios, porque entonces la figura que se tipifica es el fraude procesal. Y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le vamos a pedir que vigile y que interprete las normas, porque no pueden entrar en cuestiones jurisdiccionales. Es decir, la delegación de derechos humanos no puede incidir en juicios cuya sentencia determine un desalojo. Pero la CNDH sí puede... ¿La Comisión Estatal? La Comisión Estatal. La Comisión Estatal sí puede incidir en un análisis lógico-jurídico de los incumplimientos de las normas locales, no federales, en donde se están violando derechos humanos. Como es el caso de por no haber entregado los conjuntos habitacionales, Infonavia agarró y les pagó a las constructoras, ¿verdad? Y entonces hicieron todo un fraude. Y entonces no hay obras de urbanización, no hay condiciones básicas mínimas de infraestructura, se viola el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Sí me explico? Y entonces estamos hablando del fraude procesal para que se agilicen las administraciones previas y se van a sumar otras que la gente está demandada. Segundo, que el Poder Judicial sensibilice a sus jueces para que no tarden las vistas, porque luego tardan mucho los acuerdos, tardan mucho las sentencias. Y ahorita voy a especificar un poco más para no extenderme. Entonces estamos de acuerdo que se van a integrar a estos incidentes criminales demandas y denuncias penales que aquí están relacionadas. ¿Qué pasa con los que no están demandados del FOBISTE, del Infonavi y de Recursos de Sociedad Hipotecaria, etcétera? Vamos a demandar el fraude, señor fiscal, no el fraude procesal. ¿Por qué? Porque todavía no hay un proceso de tipo jurisdiccional. No sé si me esté explicando. Y vamos a demandar el fraude y que ustedes tengan la capacidad de citar al representante legal del Infonavi en el Estado o al representante legal del FOBISTE o al representante legal de Bancomer, de todas las hipotecarias. Porque en todos los estados del país le tienen un pavor en solo en uno, en el Estado de México. Porque nos hinchamos a Peña Nieto siendo gobernador y a Herubie. Y yo les puedo mandar a todos ustedes una consignación donde se acaban de asegurar 6 mil viviendas porque no se cumplió la norma de derecho humano del asentamiento humano donde la vivienda habrá de ponerse. No sé si me explique. Y ahí yo les puedo mandar que la misma norma del Estado de México es muy parecida a la del desarrollo urbano. Por eso nosotros vamos a demandar en esta relación el fraude. ¿Sí me explico? Para que nos diga, y eso es para el director del Infonavi, al director del Infonavi también le vamos a dar una lista de los demandados y no demandados que aquí están, no más es cuestión que ahorita le saqué en copia, para que el director del Infonavi nos haga llegar dos cosas. Las constancias del término del conjunto urbano donde viven las personas. Dos. ¿Sí? Dos. Las pólizas de seguros, las pólizas de seguros de cada uno de los agremiados, no sé si está el del poliste, no llegó. ¿Sí? Y eso nada más serían esos dos puntos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros a partir de ahí vamos a demandar y a desarrollo urbano también que nos diga y que le diga a los presidentes municipales el inicio de la obra, los acuerdos de fusión de predios y lotificación de inmuebles, las actas de entrega como lo dice la ley de desarrollo urbano, las municipalizaciones de los conjuntos urbanos de todas y cada una de estas personas que viven. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer valer en el delito del fraude, no sé si me explique, los elementos de la acción. Porque resulta que cuando nosotros le pedimos a este muchacho Alejandro Murat que nos manden las pólizas, no la quieren mandar. Vaya, hasta la PGR, amigo, ahorita le voy a enseñar una averiguación previa, no han querido mandar las pólizas. Es que dice, son colectivas y le dice, no, pues que no pueden ser colectivas, tienen que ser individuales. Entonces nosotros sabemos a qué nos estamos enfrentando.